Voy. No importa el tamaño de sus células, ninguna pasa de ancho 100 micrómetros. Pero de ancho, de largo, de qué tan larga son. Las neuronas que tenemos aquí en la base del cerebro, ¿dónde hacen sinapsis? Hasta el coxis. Eso significa que el axón, que es el largo de la neurona, mide más de un metro en la mayoría de las personas. Bueno, si tengo aquí, cuyos axones son de 60 centímetros o menos. Pero también tengo de más de un metro axones aquí. Pero bueno, entonces, ¿qué se necesita para que un axón de una célula que mide micrómetros pueda medir hasta medio metro o un metro? Pues que el citoesqueleto le dé esa forma. Y si la célula se va a dividir, entonces tendría que volver a su forma globular. ¿Se volvió a apagar la cámara o qué? No. Tendría que pasar a la forma globular la proteína, ¿sí o no? Entonces, imagínense todo el trabajo destruido. Por eso las neuronas no se dividen. Entonces, ¿y quién regula eso de que la lactina esté en la forma fibrosa o esté en la forma globular? Una de las muchas proteínas, porque son chorros y transgénicos, que lo regulan esto, es la proteína TSTP. Esta TSTP responde a estímulos tales como sodio, potasio y otras como ATP-ASAS. Esta TSTP viene de su nombre de proteína controlada post-traducionalmente. Proteína controlada post-traducionalmente. Esto significa TSTP. Entonces, esta proteína se encarga de, pues tiene un chorro de funciones que pueden llevar a la división celular y eso, si la división celular no está controlada, pues lleva a la tumorogénesis, o sea, a la formación de tumores. Entonces, una de las proteínas que se encargan los virus de primero controlar sobre todo, ah, bueno, si es cierto, una de las proteínas más tontas, aquí estás, una de las proteínas que primero controlan los virus antes de apoderarse de una célula es P53 y luego TSTP. ¿Por qué P53? ¿Quién es P53? ¿El guardián del genoma? El guardián del genoma, exactamente. Esta proteína, si ve que el genoma está dañado, arresta a la célula o la mata. ¡Muele! Y pues sí, este, cualquier mutación en P53 normalmente es letal. Bueno, continuando. Este, la mioglobina es una proteína que transporta oxígeno en los músculos, es un buen ejemplo de una proteína globular, contiene aminoácidos, contiene muchos aminoácidos, este, que son solubles en agua, sin embargo es muy compacta, tiene mucho espacio vacío en el reo, aproximan el 75% de las unidades de los aminoácidos de la mioglobina, son parte de 8 secciones helicoidales hacia la derecha, tiene 4 unidades de prolina, y, bueno, tiene 4 unidades de prolina para que adquiera el giro, y se encuentra cada uno hacia la derecha, no, cerca de los dobleces, hay otros 3 dobleces, que causan las características estructurales de los grupos R, pero bueno, entonces, esta es la mioglobina, la mioglobina está formada por dos cadenas, la alfa y la beta, entonces, esta, por sí sola, es un tretámero, tetrámero, porque son 4 unidades, pero no se le llama tetrámero, se le llama más nice, para complicarse la vida, esto, si tiene unidad alfa y beta, entonces es un dímero, pero esto es un dímero de un dímero, porque tengo dos alfa y dos betas, entonces es un dímero de un dímero, y bueno, entonces, este es el amino terminal, el oxígeno terminal, y ahí está el grupo embo, que es donde se une el oxígeno, aproximadamente el 98% del oxígeno es transportado por la mioglobina, por la hemoglobina en la sangre, solamente el 2% es solumen de agua, con ley de Henry, ya saben lo que dieron alguna vez, que es donde se une el oxígeno, que es donde se une el oxígeno, que es donde se une el oxígeno,